Santo Cristo del tesoro, mis estrellas, mis abuelas, los días se mueren en hermenas y te alumbra con tu luz. Este leo venerable, nuestro Señor adido, ha brindado y sus mentidos en las ramas del mundo. Ha brindado y sus mentidos en las ramas del mundo. Santo Cristo del tesoro, mis estrellas, mis abuelas, los días se mueren en hermenas y te alumbra con tu luz. Este leo venerable, que sólo es el Señor adido, ha brindado y sus mentidos en las ramas del mundo. Ha brindado y sus mentidos en las ramas del mundo. Santo Cristo del tesoro, mis estrellas, mis abuelas, Muchísimas, mis abuelas, y me alumbra con tu luz. Este leo venerable, que sólo es el Señor adido, ha brindado y sus mentidos en las ramas del mundo. ¡Fabricado y sus mentidos en las ramas del mundo! CC por Antarctica Films Argentina